¡Hola chicos! ¿Qué tal? Disculpad mi voz porque llevo un constipado tremendo Pero bueno, hoy vamos a hacer unos panini Vamos a poner tomate frito Estos panes son de estos que vienen precocidos Y en nada están hechos Extendremos bien el tomatito Y les vamos a poner tranchetes Todo esto es al gusto, lo podéis hacer conforme queráis A uno le voy a poner jamón Y le pondremos queso rallado por encima Yo tenía este y ese me sirvió Lo que tengáis por casa Ponemos un poquito de orégano por encima Para que le dé ese gustito y ese aroma a pizza El otro lo voy a poner con salami Y lo mismo, queso y orégano El siguiente lo voy a hacer de sobrasada Ya os digo, cualquier combinación es buena Este salió riquísimo Ponemos queso por encima Y queso rallado Y orégano Este último lo vamos a hacer de salchichas Pondremos tomate, queso Y las salchichitas las haremos en rebanaditas finitas La cantidad al gusto Vamos a ponerlo al horno A 180 grados Durante 14 minutos Y mirándolo según el horno que tengáis Y queda así Estaban riquísimos Espero que os haya gustado Darle a un like Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.